1 señor a quien intenta comprar esto es para comprar harina pan y porque todos se amontoan y se empujan para entregar las cédulas ¿Desde qué hora están acá? Más o menos. ¿Desde qué hora están acá? ¿Tres de las tres? ¿Tres de la madrugada? Ya es medio día y no ha podido comprar harina.